Música Tú estás molesto conmigo Es lo que no acabo de descubrir Si es por celo o envidia Pone fuego ¿Estás buscando a uno? Qué bueno mi sobrino Te veo mejor semblante que la última vez que estuve Miren, la mamá de acá Dice que ella está fugada de la casa Y que se ha venido a meter aquí Que es un antro de... Permiso Gusanos Contra revolucionarios Y lo tengo que decir elegante Pervertidos ¿Usted quiere que yo le diga cuál es el verdadero banco? Todos se olvidaron de bailar con sus mujeres Y echaron pa' la pista pa' ver como tú te mueves Así de la cintura Música 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 Música